en emprender expo 2020 tendremos una rueda de negocios que servirá para mostrarle al mundo los productos y servicios de los emprendedores y empresarios de la ciudad si quieres participar te invitamos a inscribirte en www.emprenderexpo.com así que ya saben que los emprendedores y empresarios no sólo de colombia sino latinoamérica nos vamos a encontrar del 19 al 24 de octubre en www.emprenderexpo.com y ahí lo vamos a visibilizar por eso acaba un adelanto esta es la sección inspiración en acción y qué es lo que tenemos esta semana bien pues tenemos a felipe corrales él es entrenador de libremente y nos trae una invitación muy interesante también conoceremos a alguien arte un emprendimiento lleno de color también a betsy nos presenta a mayelis blandón estilo afro y veamos estos emprendedores quieres lograr tus metas fácilmente en la mitad de tiempo inclusive más rápido que las otras personas tener una comunicación persuasiva y poder dominar la comunicación verbal y corporal soy felipe corrales entrenador vida y coach en programación neurolingüística de libremente te quiero invitar a vivir esta experiencia la programación neurolingüística la pnl lleva aproximadamente 37 años transformando vidas fue creada en eeuu por dos grandes genios richard bandler john grinder quienes a través de sus conocimientos en lingüística y en programación de computadores se dieron cuenta que la mente también podía tener virus también podía tener hackeos y podía programarse de esta misma manera inclusive podernos poner esos modelos de éxito de grandes personas del planeta en nosotros mismos inscríbete ahora mismo y vas a vivir una experiencia libremente este es el momento hazlo ahora y sé ilimitado alien arte es una marca artista personal donde elaboró pintura tradicional luego le tomo las fotografías a las obras y por último las comercializan diferentes productos como libretas bitácoras cuadernos separadores de libros con imán stickers y hay más variedad de productos para que ustedes puedan conectarse mucho más con la marca decidí crear una historia para cada uno de los diseños entonces tengo un registro audiovisual donde ustedes van a poder ver el proceso de cómo elaboró dicha pintura y qué hay detrás de cada una de ellas respecto a su historia entonces si tú deseas adquirir algunos de estos productos conectar con la marca puedes seguirme en las redes sociales como facebook e instagram y tiktok como arroba alienartes con doble s o puedes buscar las historias y procesos artísticos de algunas de mis pinturas en el canal de youtube como alien arte pauno café librería es un lugar un proyecto pensado para que el cliente viviera una experiencia en medio de los libros un delicioso café y un excelente servicio ocurre la pandemia y nos toca buscar soluciones y formas de acercar los libros y esa experiencia a nuestros clientes entonces tomé la decisión de hacerme cargo de las redes sociales para poder interactuar y conocer nuestros clientes de una mejor manera también incluimos todo el equipo de trabajo apoyándonos con sus vídeos nuestros conocimientos de los libros para fortalecer todo el equipo adquirimos también un gran excelente servicio de mensajería que le podemos acercar a los clientes los libros todos los días esa fue nuestra forma de poder llegar a los clientes en la pandemia hola somos el corresponsables con una empresa de cuatro mujeres profesionales en diferentes disciplinas trabajamos en dos ámbitos en el sector público y en el sector privado en el sector público estamos apoyando toda la parte de proyectos y salud en salud hacemos todas las asesorías jurídicas de calidad y además de todas las normas sanitaria como es el diseño auditoría y seguimiento de documentación reglamentaria como el PEGIRASA el PEMIRS el programa de limpieza se o desinfección y el sistema general de seguridad y salud en el trabajo en el sector privado apoyamos todo el recurso humano hacemos toda la parte de clima organizacional planes de intervención escuelas de formación a su recurso humano conforme a las necesidades organizacionales síganos en nuestras redes sociales y vean nuestro amplio portafolio los esperamos un saludo muy cordial a todos los emprendedores que hasta ahora se conectan mi nombre es andrés vera yo soy el director de la agencia metanol una empresa colombiana una empresa país hecha pulso apasionada por la comunicación y el marketing digital nosotros después de la pandemia o al interior de la pandemia vimos una necesidad en el mercado no se podían lograr hacer los eventos producir los eventos y conjuntamente con comunicaciones efectivas creamos virtual una plataforma virtual que cumple con todos los elementos de un evento real permite todo el proceso desde escarapela virtual pasando por transmisión en alta podemos conectar conferencistas de todo el mundo a través de la plataforma podemos tener un chat para conectarnos con la comunidad que se encuentra al interior de la plataforma podemos tener stands comerciales incluso certificación digital y lo mejor la data del evento le queda al organizador así que somos una plataforma que permite que la industria de eventos no paren virtual en somos la agencia metanol mire villanet todo el talento que tenemos entre nuestros emprendedores por eso lo invitamos a ellos a que nos manden un vídeo de un minuto y nosotros lo vamos a publicar en el programa de televisión y también en las redes sociales de negocios en tm y también las de emprender expo juan esperamos que todos nuestros televidentes hayan disfrutado mucho de este contenido que preparamos con tanto cariño y aprovecho por invitarlos a que lo sigan en nuestras redes sociales nos encuentran en linkedin en twitter en instagram en youtube como negocios en tm recuerden agendarse de una vez emprender expo del 19 al 24 de octubre con muchas actividades gratuitas para los empresarios y emprendedores se pueden escribir de una vez en www.emprender expo.com hasta la próxima emisión